Buenas tardes, hermanas. ¿Cómo están? Les habla Yesenia, aquí traiéndoles una respuesta a una pregunta que me vino ayer. Nuestra hermana quisiera saber, ¿cómo me puedo dar un buen masaje para reducir la celulitis y cada cuánto tiempo? Yo tengo ese instrumento, pero el que es más sencillo. Hablando de experiencia, les puedo decir de que todas las herramientas del sistema de Ashley me han dado resultados a mí personalmente y a las clientas que yo trataba antes. Para mí, lo más importante antes del tratamiento es el calentamiento, porque el calentamiento suaviza el tejido. Y para mí, este es un componente muy importante para poder tener los resultados que tú estás buscando. Yo antes calentaba a mis clientas 15 a 20 minutos antes de su sesión, que a veces las sesiones eran 45 minutos. Ahí te puedo decir de que 15 minutos de calentamiento, 15 a 20 minutos de calentamiento y media hora, casi media hora a 40 minutos de tratamiento. Pero esa era una sesión semanal o una sesión cada dos semanas. Tú te puedes dar un buen masaje con el calentamiento y una media hora de fascia blasting y tú puedes obtener esos resultados. Pero también otros componentes que son bien importantes son tu nutrición, cuánto agua tú tomas, lo que tú haces para el trabajo, si tú te sientas por mucho tiempo, si te quedas parada mucho tiempo y cuánto ejercicio tú haces a la semana. Todas esas cositas tienen bastante que ver con tus resultados. Hola, que yo pueda responder tu pregunta, hermana. Si tienes preguntas adicionales, por favor, no tengas pena, ponlas en la pared de nuestro grupo. Y si hay otras hermanas ahí que también tienen preguntas, por favor, no tengan pena. Muchas gracias y pasen buen día.